Buenas banditas que tal están sean todos bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a Soto Gameplays Pues nada gente bienvenidos a Fury Survivor Z Segunda partida en el canal de este fabuloso juego como pueden ver bueno ya tenemos a nuestra mascota dinosauria ya la tenemos aquí en el canal También tenemos dos mascotitas más que no había visto había misiones de mascota de este lado no lo había notado Y tenemos un pájaro carpintero un husky y tenemos al mini dinosaurio que tenemos de este lado que es el que tenemos equipado ahorita Pues nada vamos a iniciar la partida reclamando este premio vamos a ver que nos sale El AK yo creo que no me sirve ahorita reclamado perfecto unos pantalones perfectísimo atisborraro que es eso nivel 5 y tiene una estrella Venga tiene como que un evento especial dice 2.8% de probabilidad de aumentar la velocidad de ataque al atacar Ah creo que vamos a tener que hablar con este Ay de tranquilo tranquilo se pone al pedo el dinosaurio eh Perfecto hay un libro aquí lo estoy notando ahorita vamos a ver si lo podemos tomar Parece que hay un diario si lo encontré de camino aquí lo leí un poco es bastante descorazonador Puedes llevártelo vale Vale nuevo logro documentalista recojo uno o dos diarios dice Oye que dos minutos tarda el trabajo me lo descontaron de la paga y el jefe me gritó Y todo por ese maldito vagabundo Si no me hubiera saltado no habría perdido el autobús de la mañana Y no puedo creer que también me mordiera What the fuck como que lo mordió Ahora que lo pienso tenía muy mal aspecto incluso para un vagabundo Ojos muy inyectados de sangre una mirada atroz y sin vida Y creo que estaba sangrando Cuanto más lo pienso más escalofríos me da Espero que no me haya infectado con nada En resumen ha sido un día bastante desastroso Tranquilo dinosaurio Venga vamos a poner un poquito de comida Aquí unos botiquines perfecto me van super bien los botiquines Ok unas balas perfecto municiones Y pues nada ese wey no se quise venir con nosotros así que Pues ya es bronca de él ¿Qué es esto? Aquí también hay algunas minas terrestres portátiles Debería llevarme alguna para más tarde Habilidad desbloqueada mina terrestre Vale nos dieron nueva habilidad gente Las agarramos todas ya perfecto Vamos a ver cómo funciona esto de la mina Venga gente capítulo número 2 El camino a casa Yo pensé que habíamos empezado en el otro capítulo anteriormente Pero bueno veo que no Aquí en el segundo capítulo Ahora si viene lo chido El dinosaurio no se calla Deshidratado Ah perfecto vale va Perfecto vamos a ver Vamos a ver Hay que tomar agüita Aquí tenemos un poquito de agüita Perfecto 20 Agua sucia no podemos tomarla Restarulado 80% de hambre Y 80% de sed Vale nos va a caer bien este Perfectísimo Vámonos Vamos con todo banda Vámonos con tocho morocho No creo que sea para cocinar algo Yo creo que nos va a servir para hacer algún Algún artefacto o algo así Esto es como piedra Piedra básica Dao 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 Venga venga empieza la acción banda Empieza la acción Está perfecto El dinosaurio no hizo ni madres Pero bueno ahí está Está lindo Está lindo Así que vale la pena traerlo con nosotros Este monstruo que está aquí tirado Wow mira una persona Este monstruo que estaba aquí tirado No me ha salido para nada Vale ahí viene un jefe Abusado que ahí viene un jefe Vamos a poner una mina Buena Venga 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 Si le explotó Uh me puedo llevar esa camioneta Vientos el trocón Vámonos Vale estoy leyendo Banda estoy leyendo Cuando me desmayé El mundo se volvió patas arriba Ahora solo hay caos y muertes Pero eso no tiene nada que ver conmigo Al menos No hasta que encuentre a mi familia Espero que estén a salvo Soy en zombies eh Oh 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 Perfecto Vamos a destrozar zombies Que GTA ni que nada Banda Perfecto Perfecto Para esto se le fallan Para poderlos desmadrar Todos juntos Mira los panzones El ejército te ha pedido Que te detengas Ya estás infectado Una de tu nariz No puedo parar Tengo que encontrar a mi familia Elimina el vehículo objetivo ¿Cuál? 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 Ah ok 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 Vale me quieren matar gente Me quieren matar bandita Pero no lo van a lograr Uh No manches Por poco me matan Vamos a ir Espérate 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 Wey Estoy viendo Que podemos bajarnos Y hay Hay tiendas aquí eh Vi una tienda Vamos a comprar Un refresquito Peche dinosaurio Es la mamá Del dinosaurio ¡Aaah! ¡Dob, dob, dob, dob! Venga Perfecto Perfecto Vamos a Agarrar sulfuro Vamos a agarrar Esto que está aquí Carne cruda Perfecto Aquí debe haber Más carne cruda Excelente Y aquí Carnita cruda Ok Vale Vámonos ¡Dob, dob, dob, dob! Me agarraron desprevenidos Eh Venga Vamos a ver Agüita Perfecto Sulfuro Sal ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos más agüita Tenemos Una hamburguesa Bueno Perfecto Hamburguesa caducada Wey No, por fin me dan algo bueno Para comer Y me la dan caducada No mames Que asco Vamos a romper Todos los carros Que nos encontremos Ah Más tuercas Mira Botiquines Creo que tenemos Creo que es infinito Dice Este bosque está plagado De animales salvajes Tendré que andar con cuidado Da, 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 da Abusado, abusado, abusado Buena Buenísimo What the fuck ¿Qué pedo con los osos, güey? Los osos también son zombies Ve la cara que traen No manches Al chile sí me dio miedo, eh Oye, ¿y el dinosaurio? Hola, hola ¿Qué pasa, chavalote? Vamos a matar unos zombies Uh Vale, ya apareció el dinosaurio Ya apareció el dinosaurio, gente Vamos a poner la bomba Así Muérde el cebo Eso es todo Esas bombas me encantan, eh Uh, algo llegó Algo llegó Aguas, aguas, aguas No, 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 no Excelente, papá Ve los osos, güey Ve los osos No, no Los osos están Están mamadísimos, eh Me encantaron los osos Vamos a ver Nos dieron un accesorio nuevo Ok, tenemos un punto de accesorio Que son los stats Yo creo que le vamos a meter a la vida, eh Bueno, este ya lo habíamos metido ¿Este qué es? Dice Primero debo aumentar al máximo El accesorio anterior Ok Vamos a aumentar El de vida Me quiero hacer como un tipo tanque Así que Vamos a aumentarnos Eh, todo lo que se pueda A vida Que le estaba diciendo Da, 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 da Osos, 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 osos Venga, perfectísimo Vámonos, papá Pa' tu casa ¿Qué es esa madra? Ah, el murciélago, murciélago De un solo madrazo Me lo acomode Nos hace falta Tomar un poquito de agua ya, eh Necesitamos tomar un poquito de agua El diario Dice Oye, que dos minutos Tarda el trabajo Me lo descontaron Ok, este ya lo habíamos pasado Vamos al siguiente Dice Hoy cuando salí del trabajo Sentí un dolor sordo y palpitante Donde el vagabundo me mordió Entonces me di cuenta De que la herida No mostraba signos de curación De hecho estaba más roja E hinchada que antes Prometo que la limpie bien Con antisépticos y alcohol Pero parece que nada Que de nada sirvió ¿Estaría el vagabundo enfermo O algo así? No quiero contagiarme de nada Supongo que tendría que ir Al hospital mañana Maldito vagabundo Cada vez lo odio más Si lo vuelvo a ver Se llevará un buen merecido Vamos a ver Uh, oso jefe Oso jefe Oso jefe Banda Venga, venga Lo bueno es que traemos Un buen de vida ya Eso es todo No la pellizcó No la pellizcó El ocesno Vamos a ver Qué más hay aquí No, pero es que aquí Sí ha habido una masacre Tremenda Vamos a ver si tenemos Agua para beber Agüita Agüita, agüita Venga, tenemos cinco Vamos a darle a la coca Primero Primero el vicio Primero el vicio La coca cola, carnal Vámonos Vámonos Que esta pancita No es de tomar Por agua Yo pensé que el dinosaurio Nos nos ayudaba a atacar O algo así Vamos a ver Coger esto Uh Venga, venga, venga Estoy impresionado Con los osos La verdad Me encantaron No imagina que salían Esos osos Perfecto Más gasolina Para crear más cosas ¿Y qué es esto? Esto parece una especie De uniforme de minero No tiene nada especial Pero apuesto a que Es excelente Para protegerse Habilidades bloquea De escudo Tenemos una escuda Güey Tenemos ya cuatro habilidades Perfecto Y esto se pone bueno Gente Porque tenemos que ir Al siguiente capítulo Vale gente Vamos a dejar el video Hasta aquí El día de hoy Vamos a continuar Con el siguiente capítulo Que se ve muy prometedor De verdad Yo con la aparición De los osos Que están aquí Yo me espero Monstruos más Más chidos todavía Y pues nada No olviden dejar su like Bandita Dejar su comentario Si les gusta esta serie De Fury Survivor Y recuerden Poner el nombre De nuestro dinosaurio En la caja de comentarios Nada Nos vemos Hasta la próxima gente Chau chau La próxima gente Gracias por ver el video.